Les tengo noticia, y es que finalmente Shakira rompe el silencio en cuanto a la salud de su niño. Y ella agradeció con esta foto a todos sus fanáticos con estas palabras. Dice así, gracias a todos por los mensajes cariñosos a Sasha durante los días que estuvo enfermito. Ahora todo bajo control y con la alegría de siempre. Así que desde aquí Shakira, de verdad que estamos felices por tu niño que de verdad ya recuperó su salud. Y ahora le deseamos toda la salud del mundo y que siga disfrutando de esta vida tan bella. Y bueno, ahora voy a pasar a otra nota. Y es que Regulo, caro señores, lo agarramos llorando como una niña disque porque le dolía el brazo porque le estaban tatuando. Eso no era para tanto, Regulo. O sea, tu niña es más fuerte porque su niña luego se fueron al estudio de grabación a grabar su primer disco. Y realmente que la niña tiene un talento increíble y yo creo que sí que le va a ir muy bien. Y desde aquí la vamos a estar siguiendo sobre toda su carrera. Y bueno, mis amores, Shaquille O'Neal era deportista, comentarista deportivo, actor y ahora es rapero. Pues así como lo oyen, a ver es rapero, así que no se sorprendan si hace un dúo con J Balvin o Farruko. Porque de verdad es que él está en todo ahora mismo. Y bueno, y yo como estoy aquí por Las Vegas, tengo que estar divirtiéndome porque todo no hay trabajo. Y yo dije, si yo algún día tuviera un poder yo quisiera volar. Pues me fui a volar aquí en Las Vegas y la pasé súper bien junto a Ligia y a Leida. Y yo lo que sí desearía que cuando Raúl llegue aquí a Las Vegas vaya conmigo al Zip Line para volar juntos. Y que Lili esté abajo mirando a Raúl ese paisaje. ¿Tú te imaginas, Lili? Yo quiero hacer eso con ustedes, pero Raúl, el doctor lo ha mandado a que esté o acostado. Ahí puedo estar, ahí puedo estar volando. Parado. Me dijo que si quería volar estaba bien. Esto está perfecto, Raúl. Raúl, eso me interesa que estás malito. Mira, Maely. Mira, eso parece un MRI, Raúl, y te metes por ahí. Te metes por ahí, entra por un lado y sale por loco. Te hacemos, ese es el túnel que te hacía falta a ti. Está perfecto, mira. Mira, allá va. Mira, acá, Clarisa, ¿te da miedo cuando haces eso o no? Óyeme, yo estaba emocionada porque iba a hacerlo, pero luego cuando estuve ahí ya a la hora de la verdad, yo dije, uy, si esto se cae de aquí, yo me muero. Pero la verdad que estuvo muy divertido. Estuvo muy divertido. Una vez a todo, la estrés ahí arriba y baja como una besita.